El Día Mundial del Riñón se inició o se empezó a conmemorar a partir del 2016. El objetivo es incentivar o informar a la población de los hábitos saludables que tenemos que incorporar a nuestra vida para cuidar a los riñones. La enfermedad renal es una enfermedad silente que habitualmente no da síntomas y justamente por eso es que tenemos que transmitir la información sobre el cuidado de los riñones. Habitualmente está en relación a los mismos hábitos que tiene el cuidado del corazón como ser la alimentación con poca sal, hidratación, actividad física, evitar el tabaquismo, el alcoholismo y puntualmente los factores de riesgo o la población en riesgo son los pacientes con presión alta y diabéticos. Siempre se conmemora el segundo jueves del mes de marzo. Acá en el Hospital Madariaga vamos a tener una carpa donde vamos a estar todos los profesionales de nefrología del hospital dando información a los pacientes que ingresen al hospital. Vamos a entregar información en papel, dietas saludables porque también contamos con la nutricionista del servicio y aquellos que están interesados en hacerse un análisis tanto de sangre como de orina, está abierto a la población en general para identificar en forma precoz algún paciente que tenga daño renal. Estaríamos ese día, toda la mañana, en el hall central del hospital. Estaríamos ese día, toda la mañana, en el hall central Gracias por ver el video